Lo prometido es deuda, así que estamos con un nuevo gato consejo. Ya sabéis, solo para los que estáis suscritos al canal. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es cómo distinguir así rápidamente un huevo que está cocido de un huevo que no lo está, porque como veis aquí tenemos un montón, de los cuales hay dos que están cocidos y dos que no lo están. Entonces, es muy sencillo. Simplemente tenéis que coger los huevos, ¿vale? Y intentar hacerlos girar. Vamos a hacerlo otra vez porque se han chocado. ¡Epa! Como veis hay uno que gira mucho y otro que no gira tanto, porque este es el cocido y este el que no. Vamos a probar con otro, por ejemplo estos. ¿Vale? Aquí se ve más claro que uno gira y el otro no. Así es como se distingue si un huevo está cocido o no lo está. Vamos a probar con otros dos así al azar, ¿vale? Los hacemos girar y veis que no gira ninguno, ¿por qué? Porque los dos están crudos. Probamos otra vez. Y hacemos la prueba, ¿vale? Este está cocido y este no lo voy a hacer porque voy a poner la mesa perdida. Así que nada, este es nuestro truco de hoy, cómo distinguir un huevo cocido de un huevo que está crudo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Gato Consejo. Gracias.